Al entrar en Mi sitio, aparecerán las últimas notificaciones de todos los sitios que tengamos activos. En Anuncios recientes, aparecerán los últimos avisos de asignaturas y proyectos a los que estemos suscritos. Podemos visualizar los anuncios que sean públicos o bien por grupos. En Notificaciones de comunicaciones, que aparece debajo, se mostrará si tienes algún mensaje o entrada en un foro que esté sin leer de aquellas asignaturas o proyectos en los que estemos suscritos. En el calendario, podemos visualizar eventos de cualquier asignatura o proyecto igualmente y aparecerán saltados según su importancia. Nos podemos mover libremente por el calendario para ver eventos futuros. Dentro de una asignatura o proyecto específico, activándolo desde la pestaña del menú superior, podemos visualizar las notificaciones correspondientes a ese sitio. En este caso, el sitio de la asignatura de álgebra. Tenemos igualmente Anuncios, Notificaciones y Calendario.